Bueno amigos, les quiero mostrar una panorámica de acá en el trébol. A esta hora de la mañana, y miren, ahí pasó un amigo en moto que vio que estaba yo filmando y dijo, vamos a sonreír. Es que los chapines somos bien fotogénicos, muchachos. Bueno, yo vivo acá en el trébol, increíblemente ruidoso. Eso no se los voy a negar, pero miren, les vamos a ver cómo está. Cómo está la carga vehicular a esta hora de la mañana amigos, son las 10 de la mañana. No, perdón, son las 11 de la mañana, es que me levanté tarde, perdón. Bueno, para todos los que están lejos de Guatemala, y que no van a venir esta Navidad, y que dicen, ah, yo sí iba al guarda a hacer mis compras de Navidad. A ver, si vos venías al guarda a comprar cosas para la Navidad, las hojas para los tamales, la carne, cualquier cosa que hayas venido a comprar a este mercado, o el estreno, porque sí hay muchas cosas, especialmente ropa. Bueno, pues así está esta parte de la ciudad, espero que la estés disfrutando, que te guste. Bueno, como estamos en el trébol, vamos a ver cómo está la parada del autobús ahí. Y si hay un montón de gente esperando su autobús hacia el sur, creo yo. Sí, de este lado se va al sur. Y vean cómo está el tráfico acá a esta hora. Bueno, ando caminando toda esta parte de acá para mostrarles cómo está a esta hora, y en estos días de diciembre. Y pues tenía que subir aquí para mostrarles. Bueno, vamos a subir a la pasarela para poder ver cómo está desde arriba. Y luego bajamos también. Bienvenidos al trébol. Bueno, sí les dije que había bulla en el trébola, así es que sí hay bulla, pero les quiero mostrar cómo está. Vamos a ver si podemos captar bien acá. Bueno, para los que creen que solo la 18 calle es bulliciosa, amigos, no, 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 esperen un momento. Bienvenidos acá, al vecindario. Acá hay bulla por todas partes. Se los aseguro y creo que ustedes lo van a oír. Vean, ahí está la parada del transmetro. Y pues en este pequeño, que sería como una cinta comercial que está acá, hay muchos puestos de comida. Bueno, para los que tienen una duda de, por ejemplo, y qué tanto se llenan las paradas de buses en Guatemala. ¿Por qué hay tanto autobús? Porque yo sé, amigos, que ustedes han visto una cantidad de autobuses aquí y allá. Bueno, es que sí hay mucha gente. Somos bastantes. Entonces, al ser bastantes, tiene que haber una cantidad grande de autobuses para que puedan movilizarnos. Según entiendo, solo en el sistema de transmetro creo que se moviliza medio millón de pasajeros por día. Medio millón solo en el sistema de transmetro. ¿Qué piensan de esa cantidad? Quien conozca el dato exacto, que me lo ponga ahí. Pero bueno, eso fue lo que yo leí hace algún tiempo. Bueno, aquí vamos en el túnel. El túnel de la parada, ¿no, amigos? Es un, ¿cómo se le llama? Un overpass. Sería como una pasarela grandota, techada. Pues la verdad es que no está muy llena porque hay horas en que acá no se puede caminar. Pero vamos a ver. Yo creo que se debe a la hora también. Bueno, vean, les dije que los iba a traer del otro lado. Ya estamos acá, a este lado. Y en esta dirección es yendo hacia el centro histórico. Yo en este momento no voy hacia allá. Pero más adelante creo que sí voy a ir y ahí les voy a mostrar. Bueno, aquí sería bajando hacia la petapa. Miren, ahí está la petapa para ese lado. Vamos a tomar, vamos a enfocar la petapa un momento. Bueno, esa que ven ahí donde viene el autobús es la avenida Petapa, veniendo de la Universidad de San Carlos. Y esta calle que está acá está pues en la colonia La Reformita. Esta es La Reformita. Vamos a ver qué calle es esta. No, qué avenida. Estas son avenidas. O sea, las calles. Ya me confundí si son calles o avenidas. Allá al rato averiguo. Bueno, y para allá están las hermosas montañas que están. Esa parte de ahí es Majadas. Majadas, sí, Majadas. Y sería más o menos la zona 11. Y bueno, ya llegué del otro lado. Bueno, voy a tratar de caminar lo más que pueda el área de acá del Trébol. Liberación, La Bolívar. Así ustedes sienten que andan caminando conmigo acá en Guatemala para los que muchas veces transitaron por acá. Ahí déjenme en los comentarios. Muchachas, miren que esta es una intersección. Bifurcación para todos lados, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos una entradita que viene de La Reformita, La Aguilar Batres. Allá está el mercado. Bueno, acá iríamos para la Bolívar. Y en esta dirección pues iríamos para el Boulevard Liberación. En un momento les sigo mostrando, ¿ok? Boulevard Liberación, amigos. Avenida Bolívar. Bienvenidos a caminar Guatemala. Soy Luis. Un gustazo. Bueno, esta área es muy agradable porque ustedes pueden ver que tiene una cantidad de árboles. Eso, amigos, definitivamente ayuda que cuando uno esté caminando, por ejemplo, uno ve los arbolitos, toda la parte verde jardinizada. Y pues uno dice, bueno, sí hay, sí hay bastante carga vehicular, pero tampoco está tan feo para caminar. Como que sí da ánimo. Y eso es lo que yo necesito. Ja, ja, ja. Bueno, sí, en algún momento cuando uno de repente llega a cansarse, yo veo gente que viene acá, se recuesta, descansa un poquito. Pues está muy bonito, muy verde, muy agradable. Ya eso más o menos como que libera el espíritu un poco y uno dice, al rato continúo. Ahorita agarro, recargo las baterías. Miren cómo estaba bonito. Uno prácticamente podría perderse en ese bosque. Ja, ja, ja. En un bosque de la Bolívar, amigos. Hay varios caminos acá llenos de árboles. Bueno, qué día tan agradable. Y, por ejemplo, el movimiento del tráfico liviano, liviano a esta hora. Ya son las doce y media del día, amigos. Yo me imagino que la gente ya va a comer y pues ya dejaron el auto en algún lugar. Yo no he comido, voy a caminar, luego de caminar voy a comer. Pero miren lo hermoso que se encuentra este boulevard. Esta parte de aquí ya se llama Boulevard Liberación. Atrás de mí, bueno, en este puente termina la Roosevelt. Y aquí comienza Liberación que lo lleva uno hasta el obelisco. Y ahí en el obelisco uno conecta, pues, a diferentes zonas. A las diez, nueve, catorce, quince. Bueno, son las doce del día, pero sí está movidito aquí. Está muy movido. Yo diría que está tan movido que, por ejemplo, trato de filmar acá donde estoy parado. Y siempre tengo un auto parado frente de mí. Y bueno, eso se debe a que aquí abajo está muy difícil integrarse. Por la cantidad de tráfico que tenemos en este momento. Yendo hacia Misco. Esto es dirección a Misco. Allá del otro lado es dirección al obelisco. Entonces vamos a movernos porque acá no me dejan filmar con tanto auto que tengo acá enfrente. Bueno, miren, ahí está el rótulo que le da la bienvenida a ustedes a La Bolívar. Bueno, para vos que viviste en esta parte de la ciudad, yo pienso que obviamente te va a traer recuerdos. Bueno, les quiero mostrar cómo está acá. Amigos, yo creo que son los días de Navidad definitivamente. No, bueno, el sábado siempre se pone pesado el tráfico. Bueno, y acá sería ya entrando a La Bolívar, amigos. Ahí donde ustedes ven el transmetro, ahí comienza la avenida Bolívar. De este lado es la zona 8. Del otro lado del transmetro es la zona 3. Y acá abajo creo que vamos a echarle una mirada a la 41 calle. Esta sería la 41 calle. Acá en la zona 8. La zona 8 es muy bonita porque está en una colina. Entonces uno tiene unas vistas maravillosas de la zona 4. Si uno se encuentra en la zona 8. Pero aquí estamos. En esa dirección sería yendo hacia el Aguilar Batres. Bueno, y hablando de días soleados, vean, combinado con esta naturaleza muy bonita. Acá en varios puntos que hay sobre el Boulevard Liberación. También sobre la Roosevelt. La Roosevelt también tiene muchos árboles. Entonces vamos a tomar ventaja de la energía que da el sol. Y yo los voy a llevar a caminar así, allá en la distancia. En estos meses de diciembre puedes ver este video. Y puedes sentir que vos andas caminando acá por el Trébol. Por el Boulevard Liberación. Por tus calles. Bueno, sí se pone un poquito pesadito congestionado ahí. Pero no está imposible caminar tampoco. Wow, veo que yendo hacia Misco está bien pesado el tráfico ese. Esta gente va a tener que tener un poquito de paciencia. Bueno amigos, hace un momento les decía que iban a tener que tener un poquito de paciencia. Yo creo que va a ser bastante paciencia. Si estoy viendo que la cola es interminable. O sea, en un momento les muestro del otro lado cómo está. Pues para las doce y media del día me parece que es bastante tráfico. Yo pensé que a esta hora la gente pues ya iba a estar comiendo el almuerzo. Yo de hecho no he almorzado. Así es que bueno, a lo mejor mucha gente hace como yo y que no almuerza a esa hora. A ver, cuéntenme en los comentarios a qué hora le entran ustedes a la santa comida del almuerzo. O ya están en dieta como yo que a veces trato de no comer. No, o sea, yo sí como pero trato de mantener balanceada la comida. Trato de evitar ciertas cosas y hacer bastante ejercicio. Cuando hago bastante ejercicio, sí. En ese momento sí digo, bueno, sí, sí le entro porque ya hice bastante ejercicio. Pura casaca, puras excusas. Bueno, es lo que les decía de la cola interminable de este lado. Miren, vamos a seguir explorando. Vamos a ver cómo está. Vamos a seguir caminando, descubriendo, recordando. ¿Qué les parece? Ustedes me dicen si les parece o no les parece. Me dicen, ¿sabes qué? Sí me va. Seguí caminando y yo sigo caminando, amigos. Pero también les voy a mostrar los otros lados. Porque, por ejemplo, ahí hay mucho tráfico. Pero miren, viniendo de Misco, pues casi no hay mucho tráfico. Bueno, también lo que estoy sospechando es que mucho del parqueo vehicular que va en esa dirección. Yo pienso que van a Antigua, Guatemala, a relajarse el fin de semana o probablemente vayan al lago. Ya ven que uno siempre dice, sale lago, sale Antigua, sale puerto. Bueno, si vos eras uno de los que estábando acá en Ciudad de Guatemala, decía, sale puerto, ponelo ahí. Sale Antigua, ponelo. Sale lago, porque mucha gente acá en Guatemala simplemente usa la expresión sale para decir vamos a. Pues uno dice, sale puerto, sale Antigua, sale lago. Bienvenidos, mucha. Bueno, y entonces yo en este momento también, como soy Chapin, igual que vos, hermano, hermana guatemalteca, donde quiera que estés, este video es para vos disfrutarlo. Si no has venido acá, no vas a venir esta Navidad. Pues qué gustazo compartirte un poquito de tu hermosa y adorada tierra soleada, fría a veces, sí, a veces se pone fría. A veces hasta febrero hay bastante frío y viento. Pero luego viene el calorcito de marzo, abril y mayo. Ahí cuando estamos quejándonos de, ¡ay, qué calor! Bueno, entonces yo les voy a decir que hoy sale Caminata. ¿Les parece? Sale Caminata. ¡Vámonos! ¡Adiós! Es que alguien me pasó saludando ahí, amigos, perdón. Bueno, entonces aquí, tomándome un descansito, pero el descanso no es porque yo quiera descansar, sino que es para enfocar bien y mostrarles acá antes de que sigamos caminando. Bueno, miren lo bonito que se ven esos árboles ahí en el centro de este impresionante boulevard, amigos, porque este sí es grande. Yo creo que tiene cinco carriles de cada lado. Bueno, lástima que no lo hicieron de diez de cada lado. Hubiera sido mejor, pero bueno, cinco se les agradece. Bueno, amigos, todavía continuamos acá caminando. Vean, aquí está la estación de bomberos. Esta es la estación de bomberos de Pamplona. Bueno, aparte también es una escuela de bomberos. O sea, según entiendo, muchos que quieren ser bomberos vienen a estudiar acá o allí. Bueno, lo único es que sí hay que correr para cruzar la calle, amigos, porque el tráfico viene pero rápido y furioso. Pero no importa. Yo creo que ya más adelante se van a ir educando que a veces en las vueltas hay que bajarle un poquito a la velocidad. Hay que tener consideración con la gente que camina porque todos en algún momento caminamos, todos. O sea, no andamos en el auto todo el tiempo. Bueno, yo no tengo auto, así es que no, no ando en auto. No se preocupen, poco a poco vamos a explorar toda la ciudad. Yo todavía tengo muchas libras que perder, amigos. Sí, amigos, porque les voy a contar que este mes que pasó, se me fue la mano un poquito con eso de los cupcakes. Esos, como les dice mi amigo, esos se llaman cubiletes, me dice. Se me fue la mano con el cubilete, muchachos, el cupcake. Y entonces me pese y no bajé de peso. Y dije yo, wow, eso debe ser por esos dos cupcakes que me comí. Pero dos por hora, dijo mi amigo. Así que queridos amigos, compañeros, cámaras, compatriotas, donde quiera que estén. A vos que sos amigo y que te gustan los videos. Apóyame y decime, mira vos Luis, continúa caminando. Porque tenés que manejar, bajar de peso y dejar el cubilete en paz. No, perdón, el cupcake. O sea, apóyame por favor, deja ahí en el mensaje. Decime, mira, sí, 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 deja ese cupcake. No le hagas caso, camina. Gracias, muchas gracias por el apoyo, se los agradezco, ¿ok? Ustedes también, cuidado con el cubilete, quiero decir con el cupcake, ¿ok? Bueno, la verdad es que sí es el país de la eterna primavera. ¡Que viva Guatemala, muchachos! Amigos, abracen la vida, hagan ejercicio. Son los últimos días del mes de diciembre. Y nosotros tenemos que estar felices. De que no está tan mala cosa, que ya vamos saliendo de la pandemia. Así es que tenemos que estar felices y agradecidos con la vida. Bueno, miren amigos, esta pasarela siempre me ha gustado mucho. La veo muy, muy coqueta. Como para hacer ejercicio. Subir de un lado, venir, regresar. Me parece muy bonita. Bueno, miren, eso es lo que han caminado ustedes conmigo. Vamos a seguir caminando acá de este lado y les voy a seguir mostrando. Si están aguantando el ejercicio, pueden seguir caminando. Quédate en el video, te va a encantar. Y si llegaste hasta acá, suscríbete. All right, so we're going to keep walking. No worries, okay? Hang on with me. I'm going to take you places. I'm going to take you all over the city. Just hang on. And if you made it this far, don't forget to subscribe. Drop a comment. Share Guatemala. I'll be replying. You know, rather sooner than later, but I'll be replying. And I really enjoy your comments. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. And then, friends, we're going to continue to march, to walk, to look at the city. And don't forget to subscribe, to share it in the comments. Let's go. Let's go. Let's go. Well, see. I'm going to come back from here and I'm going to go to Misco. Am I going down. See, because I'm trying to show you how is the traffic to that illustration. Well, not el traffic. No, not the traffic. I'm going to show you the traffic. How is the traffic you're going to be in the Silicon Valley. mala bueno y espero que ese espíritu navideño te esté llegando y amigos siempre hay que ser positivos, abrazando el futuro haciendo lo mejor que se puede uno en su presente, abrazando el futuro el pasado a veces es mejor dejarlo ir amigos, porque si no lo dejan ir no van a poder continuar y yo quiero que ustedes continúen entonces como dicen en inglés, forget about it olvídalo bueno miren, aquí es la 11 avenida zona 8 así es que amigos esta navidad, olvídense de los reclamos olvídense de que a mi me hicieron, a mi no me hicieron eso no les va a permitir moverse hacia el futuro así es que por favor continúen bueno y para allá amigos para allá está la pues ahí se puede ir uno para la castellana para la terminal y también pasa la línea del tren sobre el atanasio había pensado subir al atanasio pero voy a regresar y me voy a ir de dirección periférico gracias por ver el atasio